Hoy vengo con una receta rápida, resultona, una ensaladilla clásica de pescado para tomar bien fresquita, pero eso sí, sin cocer las patatas y ese vapor constante que se genera y que provoca más calor si cabe del que ya está haciendo. Hola, adelante, bienvenidos, podéis pasar a Beatriz Cocina de verano. Recordad que mi canal no cierra por vacaciones y que sigo disponible para cualquier duda que me dejéis en comentarios. Os digo los ingredientes principales, el resto según los voy poniendo y todos por escrito en la cajita de descripción que tenéis tocando el título de la receta. Tengo aquí cuatro patatas que pesan 665 gramos y el pescado a vuestro gusto preferentemente que sean filetes sin piel ni espinas. Yo voy a usar esos cuatro de abadejo que ya he descongelado y que pesan en total 350 gramos. Es parecido al bacalao y un poco más económico. Voy a hacer todo el proceso en el microondas porque da muy buen resultado, se ahorra tiempo en la factura de la luz que nunca está de más y además en limpieza porque se ensucia poco y como os decía se evita todo ese calor que se genera con una cocción clásica. Voy cortando los filetes por la mitad para que quepan mejor en este recipiente que este porcelana, también os recomiendo el cristal, apto para microondas. Y así tal cual, solo necesita un poquito de sal, muy poca y un hilillo de aceite de oliva virgen extra. Y así lo tapa con film plástico de cocina resistente que soporta las temperaturas altas del microondas, eso lo indica siempre el fabricante en la caja. Lo sello así que quede bien tapado y así directo al microondas a 800 vatios que suele ser la potencia máxima más habitual. En cinco minutos el pescado ya habrá quedado en su punto. Ante la duda siempre es mejor quedarse corto, comprobar y poner más tiempo si fuera necesario. ¿Veis? Se nota porque se empieza a abrir como en lascas. Lo voy pasando bien escurrido al plato. Otras veces la hago con merluza que queda muy rica. Pues así lo dejo que vaya enfriando tranquilamente. En el mismo recipiente limpio pongo las patatas que he ido cortando mientras se hacía, pues así. Troceadas para ensaladilla. Sigo con otro ingrediente típico de la ensaladilla, la zanahoria. He pelado tres y las he dejado así, picadas, más pequeñitas que la patata porque es más dura. Ahora no pongo sal, simplemente las tapo con el film y a la misma potencia, 800 vatios. Mientras voy a ir desmenuzando el pescado así, a mano, desmigándolo. Lo dejo reservado de momento. Después de 10 minutos de microondas quedan así, como envasadas al vacío. Mucho cuidado siempre con el vapor. Las remuevo de abajo arriba. De esta manera quedarán todas hechas por igual. Y otra vez al microondas. Pero ahora con cinco minutos, a la misma potencia, será suficiente. Y ahora sí que sí, habrán quedado todas tiernas y rendidas. Pues así es. Muy blanditas. En este caso no hay restos de agua que hayan soltado las patatas, pero como también depende de la variedad, fijaros que si fuera necesario las dejáis escurrir un poquito. Mirad, de un truquillo así en caliente me gusta alinearlas con un poquito de sal, aceite de oliva virgen extra y vinagre. Porque si quedan bien tomadas de los sabores y una ensaladilla jugosísima, ya veréis. Poca cantidad que luego hay que poner la mayonesa que también lleva. Mezclo bien y de paso aprovecho para ir desmenuzando un poquito más la patata. Es decir, salvo el microondas, los mismos pasos que sigo cuando lo hago de manera tradicional. Otros ingredientes que también le iría muy bien serían atún, palitos de surimi, pero así tal cual con el pescado queda de maravilla. Y además unos 50 gramos de guisantes cocidos, que también le va muy bien. Y ahora sí, unas cuantas cucharadas de mayonesa. Queda mezclar la presentación con algún ingrediente más. Y ya veréis que buena. No se diferencia si está hecha en el microondas o de forma clásica. Y así ya en emplatada de ración con pimiento morrón, aceituna de anchoas, piquitos de pan. Esta ensaladilla de pescado hecha en un momento en el microondas, casi sin ensuciar, que espero que os haya gustado. Si es así, os agradezco un like y un comentario. Muchísimas gracias de corazón. No olvidéis comprobar si estáis suscritos al canal y compartir el vídeo, porque así ayudáis a que mi cocina siga creciendo. Abrazo fuerte y hasta la próxima receta.